Música, gritos y mucha risa se ha escuchado esta semana en las escuelas rurales de la comuna de Coyhaique, producto de la presentación de las obras de teatro Hansel y Gretel y La Caperucita Roja, parte del ciclo de teatro itinerante que la Municipalidad de Coyhaique llevó a cabo para celebrar el Día del Niño. El ciclo de teatro itinerante, organizado por la Oficina de Organizaciones Comunitarias y la Dirección de Educación Municipal, cuenta con la puesta en escena de la Compañía de Teatro Broadway Chile, quienes se han destacado en la realización de este tipo de espectáculos. Héctor Navarrete, director de Educación Municipal, destacó que actividades de este nivel se estén realizando en escuelas rurales de la comuna. Bueno, yo creo que es una tremenda iniciativa, lo hemos podido comprobar aquí, como los niños han disfrutado, como se han divertido, como tienen la oportunidad ellos de conocer y recoger grandes enseñanzas, porque esta obra nos deja un tremendo mensaje, además hemos disfrutado de la compañía de muy buenos artistas. El ciclo de teatro comenzó el lunes y se presentó en las escuelas rurales de Ñireguao, Villa Ortega, El Blanco, Balmaceda, Lago Atravesado y Valle Simpson. Tanto alumnos como apoderados se mostraron muy contentos con la actividad. Bueno, estuvo entretenido, algo novedoso para los niños y que nunca se había visto acá, o sea, por lo menos los chicos estaban entretenidos. Está súper bueno porque acá no hay muchas cosas, muchas actividades bonitas, así que bien bonito lo que está pasando, lo que están haciendo. Este viernes a las 19 horas en el Cine Municipal se realizará una presentación gratuita para la comunidad y la Caperucita Roja y el Lobo Feroz realizaron una especial invitación a las familias Coyaiquinas. ¡Hola! Somos el Lobito y la Caperucita Roja, estamos aquí, los invitamos a todos para que vayan el viernes. ¡Muchos besitos y cariños! ¡Ay, sí, vayan a vernos! ¡Los vamos a estar esperando con ansias! ¡Ay, y me voy a comer! ¡Ay, no, no me voy a comer a nadie! ¡No, no me voy a comer a nadie! ¡Puérdate bien! ¡Ay, está bien! ¡Los esperamos! ¡Adiós!